Hola, Sara. Hola, Lisa. ¿Cómo te va? Funciona así. Estoy preocupada por Marcus. Sí, yo también estoy preocupada. ¿Quién hubiera pensando que estaba realmente enfermo? Ya sabemos lo que tiene. No, aún no lo sabemos. He oído que ha estado durmiendo durante dos días. Parece que aún no se ha despertado. ¿Lo vas a ver más tarde? Sí, voy al hospital después de clases. ¿Sigues enfadado con Marcus? Sí, más o menos. Pero también quiero que se recupere. Puedo entenderlo. Espero que se recupere pronto. ¿Quieres venir conmigo al hospital? Sí, me encantaría. ¿Por qué no? Vale, entonces iremos juntos a Marcus después de clase. Buena idea. Ya casi estamos. El hospital está ahí arriba. Hola, doctor. ¿Cómo está Marcus hoy? Sigue durmiendo. Puede que pase un tiempo antes de que se despierte. ¿Ya están disponibles los resultados de las pruebas? Sí. Pronto tendremos los resultados. Aquí están los resultados de las pruebas del señor Beber. Gracias, Sabine. Ah, sí, lo entiendo. Así que ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Dígame, por favor, doctor. Marcus tiene algo muy raro. ¿Qué es exactamente? Tiene el corazón roto. También es la primera vez que lo veo. ¿Qué significa eso? No puede despertarse solo. La persona que le rompió el corazón debe perdonarlo. Luego se despierta solo. ¿Quién le rompió el corazón? No puedo decir eso. Pero solo esa persona puede despertarlo. Hola, somos Lisa y Sara. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Somos amigos de Marcus Beber. Nos gustaría visitarlo. Pero eso está bien. Marcus está en la habitación 12. Sin embargo, debo advertirte. Su estado es inestable. Aún no se ha despertado. Pero puedes ir a él. Hola, niños. ¿Qué haces aquí? Estamos aquí para visitar a Marcus. Tiene mucha suerte tener amigos como tú. ¿Cómo va entonces? ¿No le va bien? Tiene el corazón roto. Hay algo que podamos hacer por él. Puedes acercarte a él e intentar hablar con él. Hola, Marcus. No sé si me oyes. Pero me gustaría decirte una cosa. Te echo mucho de menos. Me gustaría que te despertaras de nuevo. Me falta algo sin ti. Y una cosa más. ¿Te perdono por mentirme? Despierta de nuevo, por favor. ¿Qué tiene Marcus? A. Gripe B. Dolor de garganta C. Un corazón roto Escribe un comentario. Con el tener Moi Finish En el poner monito. Día49. A. Björn.